¡Dejo la vaca! ¡Está muy cargada ya! Bueno, pero pues bueno. Así que la pobre Adriana... ¡Ay! Murió como una santa. Tú sabes que ella no hablaba. Pero si lo hubieras visto, agonizando... ...y diciéndonos a todos adiós con la manita... En fin, es la vida. ¿Tú vas a hacer este ride? No, el piloto Martín. Yo solo he venido a hacerle el plan de navegación, pero no me importaría hacerlo. El viaje en globo tiene el encanto de su romanticidad. Precioso, precioso. Pero mira, nosotros no hemos venido a ver el aerostato. Hemos venido a verte a ti. Bueno, ¿qué sabes de Eugenia? Eugenia está magnífica, guapísima, guapísima. ¿Pero qué haces irresponsable? Siéntate, Eugenia. Estate tranquilo, el globo está anclado. Le querrá hacer subir Martín a dar un paseo. Ah, bueno, pues que vea mundo, que vea mundo. En fin, yendo al gano, querido Nacho... ...yo te voy a decir, una vez instaurada la monarquía... ...mi puesto está aquí, en la concha. Mi exilio ha terminado. La que tiene que exiliarse ahora es Eugenia. No te compré. Eugenia ha sido siempre una cerrima franquista. Pues ahora, ¿cómo voy a abrir yo el palacio con Eugenia en los salones? ¿Le harían el vacío en la corte? Nada, nada que se exilie. A cada cerdo le llegas a usar Martín. Ahora, eso sí, yo no quiero separarla de ti, porque eso la destroza ahí. Bueno, eso sí, pero... Nada, está todo pensado. Tengo el plan divinamente atrasado. Mira, tú sabes que ella sigue conservando su vila de Diarris, magnífica, tú la conoces. Os vais los dos a Diarris. Cocina francesa. Una playa elegante. Porque si engañate, el Mediterráneo ha sido siempre un mar de pobres.